Excelente nota Jaime y felicidades para todo el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima en esta Navidad. Amor, mucho amor, mucha salud, prosperidad y sobre todo la excelencia en el ser humano, en todas las familias, que no solamente sea un día, sino todos los días de nuestra vida. Y que el 2016 llegue con mucho éxito, salud y prosperidad. Nosotros volvemos con más.